Esta es la segunda parte de los errores. Otro gran error que podemos cometer los padres de niños con autismo es la falta de apoyo. Es quizás no saber comunicarnos de la manera adecuada y buscar las personas que formen parte de esa tribu de apoyo para nuestros hijos. Otro error que podemos cometer nosotros es la sobreprotección. A veces nosotros no dejamos que nuestros hijos se expongan a nuevas actividades o a nuevos ambientes por miedo. Fomentar gradualmente la independencia, la autosuficiencia va a hacer que nuestros hijos se críen de una forma más segura. Y además les permitimos explorar oportunidades y desafíos novedosos para él. Y por último, un grave, gran y grandísimo error que cometemos es ignorar las necesidades de sus hermanos. Centrarse exclusivamente en el niño que tiene autismo es algo que quizás nosotros como padres de más de un niño no nos vamos a perdonar en un futuro. La mejor solución para esto es criar a nuestros hijos en un ambiente inclusivo donde todos se sientan bienvenidos, donde todos se sientan tomados en cuenta y considerados en el mismo nivel de importancia. Explícale el autismo de una manera comprensible y fomenta una relación positiva entre hermanos.